hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft estamos esta vez con xcrack que se ha cambiado el nombre porque en este servidor no le va xcrack el crack el crook el crack me gusta más eso no se dice yo siempre seré el pollito no me caí no te tires no te tires no te tires ah que estás conmigo pues va pues esta partidica que no estadísticas y me aparece como si soy un humano bueno pues chicos como veis vamos a jugar un poquito al bedwars en un nuevo servidor nuevo servidor llamado como gamer es muy épico lo sé y ahora vamos a jugar bedwars muertes cero asesinatos uno porque me dejaron ganar victorias una camas destruidas una muerte cero asesinatos cero juegos jugados uno si se lo he jugado una partida a la cual he ganado porque soy indios no en realidad me dejaron pero bueno vamos a jugar esta partidita y crook coge el equipo aqua no coger equipo gris unete al equipo gris mentira vale bien somos dos contra el universo voy a quedarme campeando aquí hasta hay agua super épico y bueno a ver que tal se nos da es mi segunda partidica vamos a intentar es que este bedwars es nuevo vale eh se mejora todo es yo creo que a mi parecer mucho más divertido los golems cuestan menos creo y pues bueno vamos a jugar diez segundillos te debes esforzar una bedwars como chicos veis a xcrack la habéis visto habéis visto a xcrack que tiene la armadura ya esto es muy buenísimo tiene la armadura yo tambien fc1 eh tengo tambien la armadura de cuero eso mola xcrack porque no me dices nada hola he quedado dormido soy timba uveca ay xcrack que duerme el señor que duerme tanto tu 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 aquí no hay caña de pe...no me lo creo somos el tirinacua que team somos? la glis es verdad quédate a proteger la cama Si vienen, que no vengan Mejor Es que aquí está ahí madera No, has comprado TNT ya Xcrack, no malgastes todo, hombre Ya viene, ya viene el ronosa Voy a cogerla y explotar su muestra Sí, sí, bien He tirado aún rosa Y les voy a hacer la del bloque Aguanta, aguanta Les he hecho la famosa del bloque Y me la han sobrevivido, me han tirado Has puesto TNT Estoy en HD, chicos No me lo creo Has muerto, reaparecerás en 4 segundos Oye, eres el peor jugador de Minecraft que conozco Y yo Ha muerto Pero ha muerto Si no ha muerto y sigue Vale, está viniendo Está viniendo Está viniendo Me ha tirado uno Vale, está aquí ¡Eres tú! ¡Te estoy atacando a ti, mi viejo! Oro Que no eres Así tú también ha muerto Por tu culpa Dejad en los comentarios si ha sido culpa de Xcrack que hayamos muerto El oro de la diva ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párpados! Vale, ahora vamos a entrar en... ¡Dame un momento! ¡A tirarnos otra vez! ¡Yolo! Por ahí el crook Ese tío es feo Igual que yo No tiene el texturpack ¡Sí, tiene el texturpack ¡Oye, ahora moras! Sí, es que tenemos un texturpack especial ¡Me caigo! ¡Yolo! Vale, equipo Equipo, equipo Bonito Equipo, bonito De color Azul ¡Eh! Mi amigo se ha conectado Voy a hacer un barra A MSG Es que este me dejó ganar la partida Yeo Koki Hola ¿Qué? Like a este vídeo Si os gusta este texturpack Error No tienes los permisos suficientes para el juego ¡Ay, Dios! Que no me dejan MSA sejear Lo has perdido en mi lista Por... F ¡Hola! ¡Que estamos debajo de un squirtel! ¿No? Sí Eh, creo no ¿Hay galletas? Chocolate con almendras Chocolate De corn Al menos Vamos a ver Ahora mismo Somos muy poquitos Pero esto se llenará Y ganaremos ¿Sabes a quién? Bueno, somos muy poquitos Y son dos personas Así de lo Yolo Oye, yo voy a ir No me importa nada Voy a ir lo primero Eh, me tienes que dar cuatro de Iron Lo primero, ¿vale? Para ir a Yolo a la cama de al lado Y cargármelos ya, ¿vale? Y luego volver Un chocolate con almendras Eh, no Se lo ha comido Cookie Farola F por la Cookie Farola Eh, chicos No lo he dicho Pero esto es un especial 2021 Hoy es el último día Hoy es 31 De 2015 a 2020 ¡Obvio! ¡Obvio! Así que, chicos 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! No me ha tocado ¿Vida? ¿Tienes 20 de vida? 10 de 20 Dame mi Iron No tengo Iron No me lo creo Sí que tienes Ah, pues es verdad que no ¡No nos sale Iron! Ah, vale Estaba con la... Vale, estaba con la... Estaba con la... Vale, ya tengo Iron Tengo 20 Protege la cama No, dame... Tengo el Iron Toma Ahí tienes tirado ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, perro! ¿Qué dices? ¡Fuera, perro! Chocolate con almendras ¡Chocolate! Vale, eh... Protege la cama Compra muchos bloques Máximo que puedo son... Tienes 4 de Iron por 16 Ya tengo una TNT Porque me voy a ir A lo yo, lo máximo Te dejo en el Ender chest Iron Protege súper bien la cama ¿Qué va? Sí No me han dejado nada En el Ender Sí que te he dejado En el Ender En el Ender En el Ender Te he dejado dos de Iron Dos de Iron Bueno, vale Con el Ender chest Me vienen No me vienen Me voy a la... ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Protegé la cama! Es que te lo he dicho Pero es nuevo Sí Soy lo contrario De nuevo Like Estoy ya pidiendo muchos likes En el cual es controlero Pero like si creéis Que es nubo Xcrack Y que en vez de Xcrack Se tendría que llamar Xnub Tráeme bloques Pues compra y tráeme Es que está al lado mío Por primera vez Me están construyendo uno Me viene uno Estoy tapando la cama Está viniendo uno, eh Ayúdame Aguanta 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 Porque se vende Si vienen voy a remitar el ponte ¡Eh! Me caí Me caí Es un nubo Si no se pasa ¿Vieron? No puedo, vale, ellos también tienen TNT, vale, no, no, dame bloques, ¿cuántos? Todos los que puedas, la mitad de los que tienes, ¿cuántos tienes? Estoy comprando, ¿lo vale 64? Sí, muy bien. ¡Oh no, te caigo! Si no me funciona bien el ratón, porque lo delirió mi ratón. ¡Toma! Estoy diciéndole que hago tiempo con él, ¿vale? Eso es diciéndole que va muy bien. ¡Aparta, por favor, para! Tú protege la cama. Le han destruido la cama de los acuas. Si nos cargamos al acuas, le ganamos. ¡Chocolate! Vale, chicos, estamos planeando todo, todo. Vale, tenemos... ¿Cómo el equipo blanco ha sido construido? ¿Really? Sí. ¿Dónde? Mejor. Aquí hay un puente que ya ha construido. Ya ha construido. No, no, vete a la casa. A campear, ¿vale? ¿Vale? Sí. Creo que sí saben qué saben. Da igual, sí, qué saben. Da igual, seguro. ¡Ay, que ya no hay acuas! Por eso... Ah, que ha muerto. Vale, vale, vale. Ahora entiendo, pero... Lo sabemos todos. Ay, Dios, ahora esto voy a tardar mucho. ¿Y Airon? ¿Con qué te vas a pinchar? Buffa y mira jugado. Pero sigue protegiendo la cama. Es muy importante. Muy bien. ¿Cuánto es más? ¿Dos dragones? En vez de uno, en vez de la partida. Tengo un arco con 48 flechas. Me voy a ir en un sitio alto. ¿Alguna base? ¿Tu equipo? Un momentito. Eh, no. Charnes. Iron Fork. Mejora los recursos. No, necesito... No hay nada que cuando venga uno... Crea una cúpula de regeneración. Esto está genial. No, no. Tu equipo tendrá dos dragones en vez de uno en el final de la partida, pero hay que esperarse. Charnes World. A ver. ¿Puedo comprar... Un golem, creo? Vale. Vale, sí. Bon golems. O necesito... 64 más. Yo estoy yendo muy a Yolo. No sé si me va a ir bien. Te dejo en el cofre todo lo que tengo, ¿vale? ¿Nos han puesto algo? Es que solo es tú, no es yo. ¿Nos han puesto algo? No. No, bromeas así, ¿vale? No, no, no. No, no, vete fuera, que es que como nos den ahora... No necesito más... Yo que estoy... ¿Tantos estagiados? Pero hoy tienes dos stacks. Los acabo de conseguir comprando. Con eso dice... Vale, tengo un pico de Iron Encantador. Yo les voy a tener una base. Oye... En el cielo... ¿Te parece bien que me vaya a luchar contra unos? Ok. Yo voy a tener una base... Son unos que ya tienen en stone y todo, ¿eh? Es el equipo... Es el equipo... No sé qué equipo es. Es uno como oscuro. No tengo comida, ¿vale? Estoy yendo muy a Yolo. Tengo TNT, eso es bueno. Han puesto... Aquí siempre voy bien y va. Bien. Le rompo la cama. Le rompo la cama. Les he roto la cama, ¿vale? Voy a morir. ¿Vale? He muerto. Me han matado. Pero les he roto la cama. Solo hay que matarles. Tengo un pico de madera. Eso es bueno. Ahora solamente hay que mejorar mi piquito al de Iron. Ya tengo pico de Iron. Ahora he comprado unos... No, no quiero esto. Quiero esto. Y también protege con madera. No, pero no malgastas tiempo en eso. No, pero no malgastas tiempo en eso. Nos vienen, nos vienen, nos vienen. ¿Alguna vez vas a estar contento? ¿Qué haces? ¿Quién me ha tirado? Vale, hay uno en base. Nos van a romper la cama. Está dentro. ¿Alguna vez voy a estar contento? Vale, vamos. Tengo barco. Tu cama ha sido destruida. ¿Cómo vuelvas a hacer una... Te han notado, ¿no? ¿Cómo vuelvas a hacer una minibase? ¿Alto no? Ahí está. Compré una espada, una espada, una espada. ¿Se tarda? Yo, si tienes una minibase arriba, que tengo más. ¿En serio? Sí. Pues voy. Está en el pie. Vamos, vamos a ver. Entiendes, ¿verdad? Tío, les he roto la cama a unos, ¿eh? Ha sido para mí un logro. Vale, hola. Tío, es la mejor base del mundo, ¿eh? Esto es un munker. La base está en mi piel, ¿eh? ¡Hala! Vale, pues sí que es buena. Vienen los blancos. Eh, vienen los verdes. Yo no tengo base. No estoy perfecto. Yo no tengo nada. Solo un poquito de iron. Es que campear... ¿Tienes lo que es? ¿Tienes arco? Dame el arco. Gracias. ¿Y las flechas? Sí, sí. Recuerda que si has visto mi vídeo sabrás que soy el dios del arco. Sí, he visto un vídeo... ¡Hala! Que me quitan cuatro corazones de un golpe. Te van, te van, te van, te van, te van. Te va uno. ¿Por dónde la cama? ¿Por dónde la cama? ¿Por dónde la cama? No, no, no. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay otra? No, no tengo que... ¡Para, aparta! Ya sé lo que se siente, Yoyi. ¿Te veo las flechas? Sí. Toma tres flechas para ser vídeo. Tres flechas para ser vídeo. No, cuatro, cuatro. No, 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 no. Oye, Luisito, YouTube está un miope. Vale. Le he dicho al verde que camper que salga de ahí de una vez. A ver. A ver, no sé cómo es, ¿verdad? Para recibir algo. Dame unos cuantos bloques. Tienes todo el inventario y nueve bloques. Dame unos pocos. Aquí hay uno. Aquí está el verde. Está viniendo uno. No, 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 no. No nos construyen. Ahora están construyendo. ¿Cómo es que? ¡Aprende algo! ¡Estoy muerto! ¡Súbete, Dios mío! ¡Estoy abajo! ¡Estoy gupeando! ¡Están subiendo! ¡Yo estoy en el medio! ¡Aguanta! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No va! ¡Estoy en el medio! ¡No! ¡No se es camper! ¡Pues ya no! ¡Ros han muerto! ¿Has muerto? ¡No! ¡Oh! ¡Qué me maté! ¡Ya no quedan rojos! ¡Y aquí en la base hay un sitio donde se tiran las flechas! ¡Yo me he mudado, eh! A la base de los rojos. ¡Me voy a la de los blancos! ¡No! ¡Que los blancos sigan vivos! ¡Sí! ¡De los blancos queda uno! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! ¡Me van a matar! ¡Pues no haber! ¡No haber campeado! ¡Yo estoy en la base de los rojos! ¡No haber campeado! ¡Yo estoy en la base de los rojos campeando! ¡No estoy campeando! ¡Hay nueva base! ¡Mira! 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 ¡Estás ahí! ¡Yo estoy aquí! ¡En la base de los rojos! ¡No estoy ahí! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Esperad! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí! ¡Alejame! ¡Acércate un poquito! ¡Pero ves esa luna grande en el cielo! ¡No! Sin duda que estamos demasiado largas. Ok, creo que si caigo desde esta altura ya veo. ¿Qué muero de esta altura? ¿Pero pongo al lado de los blancos? Uy, estoy atrapada. Me acerco un poquito. Así como bajar. Para darle unos 5 minutos. Vale, está rompiendo chicos. Está pico y pala. ¿Y crees que se ha sorprendido de esta altura? ¿No hay nadie más abajo? Estas son de los acuas. Amigo, amigo, amigo. ¿No hay campeando nadie? Si no hay nadie campeando, primero asegúrate. Vuelvo contigo. Esto es arena, es granito, no se lo veo. Me voy a los acuas. ¿Nos vemos adiós? No, yo estoy en los rojos. Vete a los rojos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Vale, compraré manzanas de oro. Ah, es verdad que... Yo no sé aún. Vale, no, vuelve, ven. No te compras. Nada, ven. Ahora sí. ¡Oh, ¿cómo? Comprá dos. Bien, vuelve. Bloques, hombre. ¡Vuelve, que ya tienes muchísimos! ¿Dónde estás? Y la base de los rojos, estoy campeando. Es que los rojos han muerto, quedan dos azules y la cama de los verdes y un blanco. Y los dos azules somos nosotros. Vale, lo tenemos casi ganado, aunque nosotros ya no tenemos cama. Tengo dos esmeraldas. ¡Uh! ¡Está matando! ¿Quién? Un duende atrás. ¡Construye! Vale, te has caído. Se ha caído, ¿vale? El crux se ha caído. ¿Dónde te ha matado? ¿Dónde te ha matado? ¿Dónde te ha matado? Me has matado por cerca de los días. No, no me lo creo. Un jugador si va a ganar otro servidor del juego, gracias por reportar. No me ha matado. No. Adelante, adelante. Adelante. ¿Dónde hay diamante ahí? Ahí. Es ahí. Vale, pues ahí ha muerto nuestro amigo el crux. ¿Dónde está? Ay, Dios. Estoy buscando el spectator. ¿Vale? Te aviso si está alguien. Sí. ¿En qué parte estás? En el team rojo. En el... Ah, en el... Rival todo. ¿De cuál equipo? ¡El rojo! ¡Sordo! Si no le oís, pues lo siento, ¿vale? Puede que se lo diga un poco mal. ¡Feliz año y nunca mejor dicho! Me he caído. 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 O sea, estoy contigo. ¿Ves? Sí, no. Si viene alguien, avísame. Mira detrás de él. ¿Avísame si viene alguien? Sí. Ok. Me pongo el ángel. Amarillo. Amarillo se ha muerto, ¿vale? Ahí... Hay... Hay un cerca tuyo que puede pasar. Es blanco. ¿Es blanco? ¿Dónde? Es detrás tuyo. ¿En serio? No, detrás... En la barrera de la... Eh... Derecha. Vale, vale, vale. Le veo. ¿Lo ves? De nada, eh. De nada. ¡Ay, Dios! ¡Que tiene enderpearls! ¡Que tiene enderpearls! ¡Que tiene enderpearls! Bueno, no lo sabía. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para! Es que X-Crack a veces es muy pesado. No pasa nada. ¿Y? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bueno. Eh... Pues... Yo creo que... Vamos a dejar este capitulín por aquí. Jugando Bed Wars como pros. Con X-Crack. ¡Feliz fin de año! Y, pues, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo. Que os remitéis a likes como todos los demás. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! Espero... Suscribíos a mi canal. ¿Dónde está X-Crack? ¡Calvo! ¡Te veo! ¿Es un calvo? Sí. ¡Adiós! ¡Ah, ya, ya! Es que X-Crack es súper pesado. Like si creéis que es pesado. ¡Adiós! 1972! ¡Suscribíos a mi canal! ¡SEJACK! ¡TUVEDNÓ! ¡JAJAJAJAJAJA! !